Oigamos a los verdaderos amigos de Fortunio. Con la reforma, pues nos dio un incentivo a los seniors. Cuando yo miré el buzón, le dije, Moncho, mira, parece que nos mandaron el cheque. Ah, cuando llegó ese sobrecito, sorpresa. Y pues brincamos de la alegría. Yo ya tenía 400 y yo tengo 400, que eso vale. Para comprar medicamentos. Para pues cualquier cosa que necesitemos, alguna deudita que haya. Mi nombre es Jesús Aponte. Y el mío es Rafael Aquiñones. Y somos amigos de Luis Fortunio.